Junior, nos queda Ayer me enteré, tiene novio mi ex Y si me caló, en verdad me dolió, pues jamás la olvidé Y en serio pensé que lo estaba soñando Y no desperté, esa foto también lo estaba confirmando Y ahora que ya no la tengo, pensé La lista de cosas, las peleas, tontas y en lo que fallé Falto ir a buscarla y decirle, te extraño Falto recordarle que era afortunado al tenerla a mi lado Y me faltó, plantarle mil besos, decirle te quiero y palabras de amor Y me faltó, ser más cariñoso y menos orgulloso y pedirle perdón Y me faltó agradecer, porque tenía una gran mujer Ya no hay nada que hacer, ya tiene novio mi ex Y ahora que ya no la tengo, pensé La lista de cosas, las peleas, tontas y en lo que fallé Falto ir a buscarla y decirle, te extraño Falto recordarle que era afortunado al tenerla a mi lado Y me faltó, y me faltó, ser más cariñoso y menos orgulloso y pedirle perdón Y me faltó, y me faltó, ser más cariñoso y menos orgulloso 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 Gracias por ver el video